La falta de empleo en comunidades morelianas ha convertido prácticamente pueblos fantasma por el alto índice de migración a Estados Unidos o estados vecinos. La mayoría se va, ustedes nada más se quedan como hoy pues por aquí ahorita pues las puras mujeres y los que ya estamos para el arrastre son los que ya no podemos caminar, nos quedamos. Con 56 años de edad, Don Froilán sobrevive en la comunidad de Jeráguaro, municipio de Morelia, criando algunos animales y a pesar de su edad, a veces emigra a varios pueblos para buscar el sustento para él y su esposa. Nos dedicamos a mayormente pues a crear un animalito o dos o luego por allí vamos a otras rancherías a buscar empleos en moler maíz, rastrojo o eso, pues nos pagan 150 pesos. En busca de erradicar el desempleo, el gobierno del estado inauguró en la comunidad del Porvenir de Jesús, municipio de Morelia, un taller de sombreros y derivados de palma que contempla emplear a cientos de personas de lugares aledaños. Un estado con pobreza, con migración, con delincuencia, solo tiene una esperanza en las mujeres, las mujeres que se hacen cargo, que son jefas de familia. Que fomentará el autoempleo como una alternativa efectiva contra la crisis económica y contra la falta de oportunidades que ha provocado la migración de nuestros paisanos al extranjero. Este taller de 480 metros cuadrados fue construido con una inversión superior al millón 940 mil pesos. Con información de Sandra Sainz, Informa Cuasar TV.